Primero, felicitaciones porque es un éxito el concurso de tango, el Carlos Gardel, el festival. Sí, el festival, bueno, este año con características especiales, con la realidad de nuestro país que estamos viviendo también. Pero bueno, como decíamos en el canal los otros días, esto se sostiene si nosotros seguimos regando el árbol de la cultura, porque no se va a mantener solo, sino que todos los gestores, todos los que estamos en el tango, que sean bailarines, orquestas, organizadores, nos ponemos de acuerdo y seguimos sosteniendo esto que nos apasiona. Bueno, bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias, un placer estar acá. ¿Un nuevo concepto o cambiamos? No, ¿seguimos trabajando igual? Seguimos trabajando sobre lo mismo, siguiendo trabajando sobre el aspecto técnico por un lado y el aspecto emocional por el otro, creando cada vez más conciencia del propio ser y el propio ser en comunidad. Creo que de esto se trata el tango, no entenderme y conocerme a mí mismo a través de conocerme a quién soy en comunidad. Esto fue una cosa que este festival tiene como prioridad, ¿no? En la construcción de la cultura, de la comunidad, del grupo. Me parece que esto está buenísimo. Y Salto y el festival de Juan, el festival de Carlos Gardel, es uno de los pilares que sostiene un poco esta idea y que nos da fuerza a todos los demás. Y, por ejemplo, ¿la juventud entiende este nuevo concepto? Sí, sí, a veces nos cuesta llegarles, pero también es como, tenemos que romper algunos mitos, ¿no? Se cree como que el tango hoy es algo de la gente grande. Y el tango siempre fue de los pibes. Porque hasta en la época ahora del tango, los que tenían 45, 50 años con hijos y laburaban, no iban a la milonga todos los días, los que sostenían la milonga eran los pibes. Entonces siempre el tango fue de los pibes. Tenemos que volver a esto. Este festival, aparte, trajo una novedad, que hubo una reunión de Gestango, que es esta organización que se está formando cada vez más grande, de los gestores de tango de toda la República, y que nos dio varios puntos para empezar a entender esto, ¿no? Cómo llevamos el tango a la gente, cómo llevamos el tango a las juventudes y cómo hacemos para sostener, cómo hacemos para regar este árbol de la cultura que hablaba Juan en estos momentos tan difíciles, pero donde el tango se hace cada vez más indispensable, como forma de resistencia, como forma de resistencia cultural, no hablo de política, hablo de resistencia cultural a un mundo que va por otro lado, donde nosotros volvemos al abrazo, la comunidad, la fraternidad, el compartir, el grupo. Entonces es cada vez más importante que entendamos nuestro rol activo en esta comunidad y que sigamos armando esto. Por eso es el placer que todos tenemos a venir a compartir a Salto, porque es el primer festival del año y es el que un poquito nos va a marcar la tendencia de lo difícil y lo bueno que va a ser este año para trabajar. Lo que dice Oniken es lo que se ve ahora en imágenes, ¿no? Que hay un grupo que está participando de una clase, hay otro grupo que está charlando y vinculándose y abrazándose anímicamente, ¿no? En este momento. Lo que dice Oniken, que es el primer festival del año, nosotros ya me hacían una entrevista en una radio de Córdoba, y me decían el primer festival, y yo lo corrijo, no, el noveno. No, no, el primer festival, el primer festival después de todas las medidas que se tomaron. Entonces, y este festival es un termómetro de cómo nos vamos a tener que relacionar, vincular, organizar, los gestores, los organizadores de todo el país para los desarrollos de los festivales que vienen por delante. ¿Sabes lo que estaba pensando? La juventud, por ejemplo. ¿Cómo la traemos al talo? Yo creo que hay otros ritmos más fáciles. Sí. Creo que primero tenemos que llegarles por el lado de, vení que esto es nuestro, vení que esto es argentino. Necesitamos volver a tener un poquito de sentido más patriótico. Volvé al tango, volvé al folclore. Vení, no hace falta que escuchés las cosas que vienen de Puerto Rico, Estados Unidos, de Europa. Vení que está bueno esto. Y hacerles entender esto, mostrarles esto, que el tango no es ese lugar acartonado, de traje, de viejo, de gente. No, no, el tango es esto. Es comunidad, es amistad, es compartir, es abrazo. Es un hombre en la empata. Exacto. Esto fue una de las cosas que hablamos en Gestango, ¿no? De, che, corramos, ¿no?, del estereotipo, del zapato, de tango, el traje, porque no todo el mundo tampoco puede. Entonces, volvamos a una cosa popular, volvamos a esto, que este es el lugar donde la gente... Acá hay un montón de gente joven. Hay chicos de 11, de 12, de 15. Mis hijos, ayer en la milonga, compartiendo y bailando con gente de 50, de 60, chicos de 8, de 7. Esto es lo que tenemos que llevarle a la juventud. Decirles, vení, que esto es nuestro. Esto te identifica y esto te va a permitir ser. La parte emocional. Hoy la juventud tiene un gran problema con expresarse. Necesitan expresarse, necesitan contar quiénes son. Le tenemos que dar el espacio en el tango para que sean lo que son. Sin estereotipos, sin acartonamientos, con la posibilidad de crecer y encontrar. Una de las participantes del festival, Amankai, tiene un proyecto en la boca impresionante, con la creación de videoclips, gente nueva, armando otra cosa. Así que no es solo el baile. Hay un montón de lugares del tango donde le vamos a llegar a la juventud y estamos de a poquito abriendo las puertas cada vez mejor. Por ahí, me parece a mí, ¿faltan cantores de tango? No, hay cantores de tango, hay nuevas orquestas, hay la proyección en las distintas áreas culturales del tango. En todas las áreas se desarrolla. Pero no, no es que faltan cantores. Incluso hay nuevos letristas, nuevas letras, que lo que dice Abón y que cuentan la realidad, lo que es el tango hoy. Y dan respuestas o dan preguntas a esta sociedad, a veces es difícil de transitar. ¿Falta difusión? Falta difusión. Por eso la otra vez te lo dije y hoy te lo vuelvo a decir, te agradezco que te tomes el tiempo de venir acá un domingo a hacer esta nota y a difundir, porque esto no nos pasa generalmente. Los medios no nos dan lugares, y cuando nos dan lugares es un placer, porque llegamos a gente que por ahí no le llegamos, y ustedes llegan. Y nos falta eso, nos falta difusión, nos falta que la gente se entere que todo esto existe y que es un refugio. Hoy el tango es un refugio. Y bueno, bienvenidos sean a Refugiarse con Nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.